En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, invoco al Padre Creador, invoco al Hijo Salvador, invoco al Espíritu Santificador, invoco a mi Dios poderoso y santo, bendito y glorioso, invoco al Creador de mi vida, que desde siempre y por siempre ha pensado en mí. Invoco al Señor Salvador de mi vida, que en la cruz pensó en mí para salvarme. Invoco al Divino Espíritu Sostenedor de mi vida, que sostiene mi vida desde mi concepción y siempre. Invoco al Poderoso Señor del Cielo y de la Tierra, que me ha creado, salvado y santificado, que siempre está en mí y siempre está conmigo. Invoco al Poderoso Señor del Universo, al Rey de los Ejércitos, al Señor Majestuoso y Poderoso, que ha creado todo lo que existe, Majestuoso y Glorioso. Sí, te invoco Señor, invoco tu poder sobre mí. Yo soy débil, tú eres el fuerte. Yo soy pecador, tú eres santo. Yo soy pobre, tú eres rico y poderoso. Tú eres la fortaleza y la grandeza. Te invoco hoy Señor a mi vida. Te invoco para que sea tu grandioso poder. Y yo quiero decirte Señor, que quiero invocar las promesas de tu divino poder sobre mí. Tú has prometido que el que tiene fe en ti verá las bendiciones. Que el que tiene fe en ti moverá rocas. Que el que tiene fe en ti las montañas moverá. Que el que tiene fe en ti recibirá las gracias y fortalezas para el camino. Que el que tiene fe en ti se levantará glorioso y victorioso. Que el que tiene fe en ti cargará la cruz con fortaleza, amor y alegría. Que el que cree en ti no se verá defraudado. Tú has dicho pedid y se os dará, pues yo te pido Señor. Tú has dicho llamad y se os abrirá, pues yo te llamo Señor. Tú has dicho buscad y encontraréis, pues yo te busco Señor. Sí Señor, tú eres el poderoso, el santo. ¿Quién como tú Señor? Nadie como tú Señor. ¿Quién como tú que tomas mi vida? Nadie como tú Señor. ¿Quién como tú que levantas mi vida? Nadie como tú Señor. ¿Quién como tú que estás conmigo? Nadie como tú Señor. ¿Quién como tú que tomas mis problemas y me enseñas a vencerlos? Nadie como tú Señor. Nadie como tú Señor. ¿Quién como tú que tomas mis dificultades y me enseñas a caminar victorioso sobre ellas? Nadie como tú Señor. ¿Quién como tú que tomas mis dolores y enfermedades y me enseñas a luchar para vencerlas? ¿Y las sanas con tu poder? Nadie como tú Señor. ¿Quién como tú Señor que sabe lo que pasa en mi hogar, lo que pasa en mi familia, lo que pasa con mis seres queridos? Y pones tus poderosas manos para bendecir estas situaciones y no dejar que se perturbe y se destruya el hogar. Nadie como tú Señor. Tú eres poderoso Señor y yo te invoco, yo te invoco Señor, yo te invoco poderoso Señor. Soy débil pero tú eres el poderoso. Me pongo triste pero tú eres la alegría. Me siento débil pero tú eres la fuerza. Me siento angustiado pero tú eres Señor la esperanza. Me siento abatido pero tú eres Señor la victoria. Muchas veces me siento desgarrado por lo que pasa a mi alrededor o lo que pasa en mi vida y en mi familia. Pero tú eres el Señor. Quiero ponerte al frente de mi vida Señor. Quiero ponerte al frente de mi existencia Señor. Del pasado que me ha costado vencer. Del presente que me cuesta vencer. Y del futuro que se viene. Quiero ponerte al frente Señor de mi vida. Para que tú ejerzas tu poder sobre mí. Ante tantas cosas que muchas veces me abaten. Si quiero ponerte al frente de mi vida. En mis alegrías y en mis tristezas. En mis angustias y desesperaciones. ¿Quién como tú que vence en mi vida? ¿Quién como tú que eres fuerte en mi vida? ¿Quién como tú que levantas mi vida? ¿Quién como tú que te glorificas en mi vida? Nadie como tú. Quiero ponerte al frente de mi vida Señor. Porque yo no puedo y reconozco que no puedo. Que no soy capaz. Reconozco que las batallas me hieren y me derriban. Que las batallas me debilitan. Reconozco que muchos pecados me derriban. Reconozco Señor mi nada. Y reconozco mis debilidades. Y te pongo al frente de mi vida Señor. Para que tú ejerzas tu poder sobre mí. Para que ejerzas tu fortaleza sobre mí. Para que ejerzas tu fuerza sobre mí. Para que ejerzas tu grandeza Señor. Al frente de mi vida. Y porque muchas veces caigo. Y porque muchas veces siento que se abate sobre mí. La muerte, la tiniebla, la oscuridad. De las cosas de este mundo. De los combates del demonio. De la carne y de tantas cosas que se vienen. De las enfermedades. Y de miles de combates diarios. Y por eso te pongo al frente de mi vida. Para que tú seas el Señor de mi existencia. Y te pongo al frente de mi familia. De los asuntos de mi familia. De la unidad de mi familia. De lo que pasa en mi casa. De lo que pasa en mis seres queridos. De las cosas que están agotando a mi familia. De los problemas. Las divisiones. Las incomprensiones. Las discusiones. Los malos genios. Los malos tratos. Las malas palabras. Las malas miradas. Pongo al frente de mi familia tu presencia. Para que tú seas el fuerte. El vencedor en mi familia. Para que tú ejerzas tu poder sobre mi familia. Y levantes a mi familia. Al frente de mi familia va el Señor. Al frente de mis seres queridos va el Señor. Habrán muchos combates. Habrán muchas guerras. Habrán muchas batallas en mi vida. Y en mi familia. En mi ambiente. Y en mi trabajo. Pero tú estás al frente de mi vida. Al frente de mi familia. Y venceré. ¿Quién podrá separarme de ti Señor? Tú lo has dicho. Nadie. Ni el hambre. Ni la desnudez. Ni la miseria. Ni la pobreza. Ni la enfermedad. Todo lo puedo en el Señor. Que me fortalece. Sí, todo lo puedo en ti Señor. Sé que me falta fe. Aumenta mi fe. Sé que me falta valentía. Dame valentía. Pero tú estás al frente de mi vida. Y tú estás al frente de mi familia. Y tú estás al frente de mi existencia. Yo te pongo al frente de todo Señor. Porque cuando yo batallo solo. Cuando yo lucho solo. Cuando yo quiero vencer solo. Me desgasto. Y vuelvo y caigo. Y vuelvo y me derribo. Y vuelvo a lo mismo de lo mismo. Y caigo en los mismos pecados. En las mismas tristezas. En las mismas angustias. En las mismas desesperaciones. Yo no puedo ser guía. Director. General. Capitán. De mi vida. Por eso te nombro a ti. Como jefe. Señor. Dueño de mi vida. Y de mi familia. De mis asuntos. Porque quiero que tú estés al frente de todo Señor. Porque yo no puedo Señor. Pero tú tienes el poder. Tú vences Señor. Tú eres glorioso y majestuoso. Y me arrodillo ante ti Señor. Para reconocerte como el Señor de mi vida. Y me postro ante ti para reconocerte como el Dios de mi vida. Hay Dioses Señor. Hay ídolos Señor. Hay fuerzas Señor. Que quieren dominarme. Que quieren aplastarme. Que quieren derribarme y derrotarme. Hay fuerzas y Dioses falsos Señor. Que llegan. A querer reinar en mi vida. Llámense pecados. Llámense problemas. Llámense angustias, dificultades. Que quieren Señor esclavizarme. Y muchas veces lo logran. Y les doy poder. Porque no sé cómo vencer. Pues hoy pongo tu reinado. Tu potestad. Tu majestad. Tu omnipotencia. Tu grandeza. Tu capitanía. Tu jefatura. Tu jefatura. Te pongo a ti Señor poderoso. Como jefe y dueño. Al frente de las batallas de mi vida. Para que esos señores falsos. Para que esos falsos ídolos. Caigan a tus pies. Caigan a tus pies Señor. Y no me dominen más. Ni los vicios. Ni los pecados. Ni los problemas. Ni las depresiones. Ni las angustias. Me pueden dominar. Me pueden dominar. Porque el Señor. O sea. Tú respondes por mí. Tú respondes por mí. Y te pongo al frente de todo Señor. Para que me enseñes a batallar. Para que me enseñes a luchar. Para que me guíes en el camino. Para que me guíes en la batalla de cada día. No permitas Señor que te saque de mi vida. No permitas Señor que te saque de mi familia. No permitas Señor que te saque de mi existencia. No permitas que otros reyes. Que otros dueños. Que otros señores falsos. Entren a controlar mi vida. Entren a mancillar mi vida. Entren a esclavizar mi vida. No Señor. Yo quiero que tú seas el Rey Señor de mi vida. Y si tú vas al frente de mi vida. Yo iré venciendo Señor. Tendré cruces todos los días. Tendré batallas. Tendré guerras. Pero si tú estás conmigo. Yo venceré. Y esos señores no podrán contra mí. Y ninguna fuerza maligna podrá contra mí. Y ninguna fuerza. Podrá destruirme. Y ningún pecado podrá contra mí. Porque tú respondes por mí. Y yo estaré en tu corazón defendido y protegido. Luchando firmemente. Yo pondré de mi parte como tú quieres. Pero tú Señor. Rey y dueño de mi vida. Me guiarás con poder y majestad. Con mano poderosa y brazo extendido. A través de este desierto de este mundo. Y de las cosas de cada día. Hoy y por siempre te proclamo Rey y Señor de mi vida. Y lo hago bajo la consagración de la Santísima Virgen María. En este día especial. De la Reina del Cielo. Por medio de ella me consagro a ti. Me entrego a ti. Y me doy a ti. Siempre tú Señor. Porque tú eres mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor defiende mi vida. Nadie podrá contra mí. Tú eres mi Dios y mi Rey. Hoy y por siempre. Y contigo Señor. Siempre hasta la eternidad. Tú vences en mí. Vences por mí Señor. Mi Dios. Mi amor. Mi todo. Mi fortaleza. Tú vences Señor. Y yo cantaré la victoria de tu cruz y de tu poder. Hoy y por siempre. Amén. 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 Amén.